Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Saludos, ¿cómo están? El día de hoy estoy en la calle Juárez porque les quiero dar un recorrido para que ustedes aprecien los murales de Spock que hay en esta calle. Spock es un artista plástico piedadense que ha hecho murales con la técnica del aerosol durante los últimos años y le han dado mucha vista a la ciudad en diferentes zonas donde hace su trabajo. Aquí tenemos el primero, que este es en honor a Nelson Mandela. Y bueno, si usted está interesado en conocer a Spock, pues véngase, aquí estamos en Juárez 463C. Aquí tiene su local, él también se dedica a los tatuajes, así que bueno, pues cuando abra, ahí le caen. Hoy es domingo, supongo que hoy va a descansar el amigo, pero bueno, hoy le vamos a hacer homenaje a sus murales de la calle Juárez. Hace muchos años estaba aquí un Blue Demon que se hizo también con el paso del tiempo, bueno, pues empezó a deteriorarse y luego pues llegaron algunos amigos y dijeron, ya no queremos este mural, vamos a pintarlo. Y bueno, ustedes recordarán que aquí en la esquina justo con Omomono Melgoza estaba pues el Pedro Infante, famosísimo en esta esquina. Y después llegó un mequetrefe de apellido Torres, que hizo pues esta pseudo campaña política que decía que sin moscos ni ratas se vive mejor que según él para sanar. El Erma decidió quitar el mural para poner su pseudo campaña inútil porque al final de cuentas, pues el tipo desapareció. Un ser oscuro y sin trascendencia alguna que quiso alguna vez ser presidente de la piedad pero pues sin tener las credenciales y sin tener experiencia y mucho menos apoyo de la sociedad. Vamos a continuar después de ver esa masacre que hicieron ahí con el mural de Pedro Infante. Qué lástima, la verdad, de políticos que se imponen ante cualquier manifestación artística y nada más por su ego y por su soberbia. Está bien, así los va a recordar la historia, no se preocupen. Vamos a seguir recorriendo por aquí, por esta calle Juárez porque el que sigue es un mural que pues también está bastante bonito, bastante vistoso y se agradece mucho que personas como Spock tengan esta iniciativa de mejorar su ciudad o de expresarse y mejorar el ambiente urbano. ¿Por qué? Pues por gusto, porque les gusta lo que hacen. Es ahí donde se reconoce un verdadero artista. Hacen las cosas por gusto, sin importar si lo van a criticar bien, si lo van a criticar mal, si le van a pagar o si no le van a pagar. Vean, este es un vikingo que trae ahí un martillo y un yunque. Y bueno, pues la verdad le quedó muy bien. Este sí prevalece aquí, ya lleva muchos años este mural y bueno, pues le da muchísima vista a la calle Juárez. Gracias Spock por este trabajo y por todos los que has hecho en la piedad que le han dado pues una vista muy distinta a nuestra ciudad. Qué bueno que existan personas con esa calidad y con esa iniciativa pues para generar en su ciudad algo vistoso, una catarsis creativa y que pues nos llene la pupila y la vista. Es decir, en la piedad hay gente creativa, ¿cómo no? Acá a este lado tenemos otros murales que pues no son artísticos ni mucho menos, son convenencieros. Miren, todavía le pone ahí gracias. ¿Cuál gracias? Ya tapa tus payasadas. Ya acabó la campaña. Esto es contaminación auditiva. Vean nada más. Ya ganaron y ahí dejaron su cochinero. Ya recojan sus porquerías. Tengan respeto por las calles de su ciudad. Si ya ganaron, pues échenle entonces ahí. Tapen eso. Es promoción personal. Ya tápenlo. A nadie le interesa estar viendo sus marranadas. Pero qué tal para tapar el otro mural. Para eso sí, puestísimos. Les digo, ese coraje que le tienen a la gente creativa, estos amigazos. Y lo manifiestan constantemente, ¿saben cómo? Ignorando cualquier propuesta cultural. Haciéndose de la vista gorda, como que no existen. Pero cuando se trata de aplastarlos, miren, son los primeritos en decir, vamos a quitarle presupuesto a cultura. Vamos a desmantelar la escuela de artes. Vamos a hacerle un muladar, un chiquero. Dicen que hay escuela de artes. Yo la verdad no creo. Hay un edificio que se llama Ex Hospital Civil. No creo que ahí, en ese edificio, hagan arte. Pero bueno, ellos dicen que sí. Bueno, pues que lo sigan creyendo. Está bien. Acá, fíjense, en las calles, hay expresiones artísticas que valen muchísimo más la pena que todo el trabajo que haya hecho cualquier institución cultural de la piedra. Y un ejemplo de ello es Spock, que ha hecho murales, pues en esta calle sobre todo, y en otras más. Ustedes recordarán el Hipócrates que está en la calle Heriberto Jara. Es impresionante, es un trabajo monumental, que desde mi punto de vista no recibió el reconocimiento que se merecía. Por lo mismo de siempre, ¿no? Las autoridades culturales no quieren reconocer a la gente que realmente tiene talento. Les gusta reconocer a los más mediocres, a los que se parezcan a ellos, ¿no? La gente que es alta en la extracotidianidad, la gente que tiene una visión mucho más nítida y lúcida, es la gente a la que suelen ignorar, ¿verdad? No se preocupen, ya me la sé. Ya me la sé. Y nos la sabemos muchos, ¿eh? No crean ustedes que es aquel secreto a voces. Está bien. Está bien. A ver cómo nos recuerda la historia. ¿Verdad? Como aquellos que exaltaban la mediocridad. Síganle. Síganle. Qué lejos están de lo que les dejó Ricardo Guzmán, sinceramente. Qué lejos. Se fueron hasta el otro extremo. El oscurantismo total. Eso es lo que vive hoy la piedad a nivel cultura. Un completo oscurantismo. Y se los digo porque el otro día vinieron los purépechas. Hacer su danza del hombre joven. Ya después me dijeron que se llamaba así. No era la danza del viejito, sino la de hombre joven se llama. Que es parecida. Y no había ningún medio. Y no había ningún instituto cultural o ninguna autoridad cultural ahí presente. Dándoles la bienvenida. Así, así están. Nada más les importa lo que ellos saben hacer. Ah, caray, miren. Acá ese camarada está... Está haciendo sus necesidades. Ahí a la intemperie ahí en el baldío. Bueno, les quería comentar. Bueno, este otro mural que está acá es una técnica más del grafiti urbano. Pero sin embargo, pues vale la pena que lo conozcamos. Tiene ahí su firma. Spock como tal. Vean la técnica que tiene. El sombreado. El difuminado. Los colores que emplea. La combinación de los mismos. Es la verdad un trabajo muy bien hecho. Y que tiene que reconocerse. Y la verdad es que Spock ha viajado a muchos países. Sobre todo en Sudamérica. En donde su trabajo es muy bien visto y bien reconocido. Acá tenemos en esta esquina también este otro mural. Que viene a darnos una semblanza de la muñeca tradicional. La María. Que es una muñeca que es del estado de Querétaro. Sin embargo, ya se ha adoptado prácticamente en todo el país. Y del otro lado tenemos pues la figura tradicional de la danza de los viejitos. Que es pues muy michoacana. Vean nada más los colores. Este lo hizo Spock y Spencer. Spock hizo la muñequita. Y Spencer hizo ahí la danza de los viejitos. La figura. Estos dos. Spock y Spencer. La verdad le entran con todo. A la creación artística. Y al grafiti de nuestra ciudad. Probablemente no tengan a veces las facilidades. Porque pues no todos los propietarios de las casas quizá quieran un mural. Sin embargo, pues ahí le echan ganas. La verdad es que mis respetos para los dos son grandes artistas. Y qué bueno que estén haciendo esto en nuestra ciudad. Se les agradece muchísimo. Si nadie les ha agradecido eso. Aquí estoy yo para decirles a los dos, Spock y Spencer. Muchas gracias. Muchas gracias por esa energía vital que tienen dentro de ustedes. Y que les permite continuar embelleciendo nuestras calles. Sin importar si los apoyan o no los apoyan. Si los aplauden o no les aplauden. La verdad es que ustedes dos son dignos de nuestra admiración. En toda la ciudad, en toda la piedad. Porque hacen cosas extraordinarias. Eso es lo que son. Personas completamente extraordinarias. Y se les agradece muchísimo que hagan esto por nuestra ciudad. Me encanta su trabajo. Ojalá que veamos más murales pronto. Los vuelvo a recorrer porque yo sé que ya no han hecho nuevos. Me gustaría ver murales todos los días. Algo nuevo. Gracias. Aquí me dejaron pasar. Qué raro es que me den el pase. Pero bueno. Ahora sí. Ahí estamos ya llegando a la calle Galeana. Que es la que atraviesa aquí. Y allá sigue la calle 5 de Febrero. Ya se puede apreciar por ahí. Aquí el Señor de la Piedad con su gigantesca cúpula. Que puede notarse a muchos kilómetros de distancia. La cúpula más grande de Latinoamérica. Y una de las más grandes del mundo. Así es. Es el Señor de la Piedad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el recorrido, amigos? Aquí por los murales de Spock y de Spencer. La verdad es que vale la pena ahí que le dejemos un comentario a estos amigos. Porque se lo merecen. Y a ver si por ahí de pronto entra algún funcionario en cultura que sea lúcido. Evidentemente. Que entienda lo que es tener talento y lo que no. Que sepa la diferencia entre buscar fama y tener talento. Pero sobre todo, quizá, en ese momento podremos tener en la piedad. Una autoridad cultural que valga la pena. Que sea competente. Y que vea por el desarrollo integral de la cultura como tal. Y no nada más estarse ahí haciendo tontos. Aparentando que hacen algo. Y que nada más ahí porque hicieron un tapete o un altar en Día de Muertos. Muchos ya crean que la hicieron durante todo el año. No, señores. Ya empezó el 2022. Y los veo dormiditos. Muy dormiditos. Así que no vaya a ser que nada más nos vayan a dar la dicha de un solo día. Que fue el Día de Muertos. Que ponerse a trabajar, señores. Porque la verdad. Dejan mucho que desear con su visión tan pobre que tienen de la cultura. Hasta aquí voy a dejar este video justo cuando lleguemos aquí a la esquina de 5 de febrero. Ahí está nuestro señor de la piedad. Aquí pusieron unos árboles. Y la verdad es que yo no entiendo por qué pusieron estos árboles aquí. La verdad estorban para pasar. A lo mejor estos árboles eran otra idea. A lo mejor van a crecer. No sé, pero... Pues sí estorban, ¿eh? ¿Quién habrá sido el genio? ¿Quién sabe? Se me hace que fue Alejandro Caimedien Espinosa como siempre y sus ocurrencias. Hasta aquí voy a dejar este video con esta bonita panorámica del señor de la piedad. Cuídense mucho, mi gente. Mi nombre es César Rodríguez. Nos vemos en el siguiente recorrido. Bye, bye. César Rodríguez.